hola villa artista vamos con otra review de tacos de pool como siempre gracias a de sevillard por la oportunidad de probar estos tacos y demostrarlos aquí en el canal este es un vídeo patrocinado por de sevillards en el que vamos a ver estos tacos que tengo por aquí el nuevo sp2 taxido de predator que vamos a ver que es un diseño minimalista negro muy bonito y también os voy a contar cuáles son las características de este taco donde se puede encontrar etcétera así que vamos al lío bueno pues aquí tenemos los dos modelos del taxido este es el modelo 1 y este es el modelo 2 como veis la única diferencia es que están invertidos los colores blanco y negro este es el nuevo modelo de la colección sp2 como decía aquí podéis ver el nombre de predator y hay diferentes modelos todos con este mismo diseño con esta flecha así para arriba y con diferentes colores se llama toxido porque en inglés significa smoking y claramente este diseño recuerda a una smoking a un vestido y y es por eso bastante elegante puntos a destacar sobre este taco bueno el toxido viene con la flecha rebo por defecto aunque también sería compatible con flechas de madera de madera como la 3 14 3 la z3 o la vantage de predator vamos a ver qué tienen las características principales de la maza es un es un color mate ya lo puedes observar aquí color mate negro muy bonito con el logo grande de predator bueno de la flecha no hablaré mucho porque ya hicimos vídeo comparando la rebo y hablando de las diferentes flechas predator así que ya lo tienes en ese vídeo básicamente este este vídeo es para revisar la maza de este taco como veis es una maza que tiene un grip bastante largo bastante extendido es el mismo grip que tienen otros tacos de predator como por ejemplo el icon o el 9k que es el que utilicé yo para jugar la verdad es que para mí me parece demasiado largo este grip yo igual lo habría acortado un poquito más y aquí dejaría algo de diseño relacionado con este diseño que tienen aquí pero bueno así así es el taco y también no es que vaya mal porque en algunos tiros tienes que agarrar el taco de más atrás y también tienes buen grip aquí esta sería una parte que igual yo lo habría hecho diferente y luego el logo de predator aunque queda bastante bien con los colores yo creo que se hace demasiado grande y también lo habría hecho más pequeño o incluso quitado y puesto otro símbolo de hecho el logo ya lo tenemos aquí a la parte final de el taco luego me gusta muchísimo que esta parte que junta la maza con la flecha sea blanca le da un toque muy 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 bonito y siempre todos los tacos que tienen esta junta blanca siempre me han gustado mucho también el rod line nick pit que jugado bastante con él también lo tiene así que me gusta bastante esta maza está construida con la misma tecnología c4 plus que ya vimos en detalle en el vídeo de los icon núcleo de arce maple es una muy buena tecnología y por tanto una maza top de primera gama yo si tuviera que elegir uno creo que me quedaría con el uno este negro me parece más elegante y con la revo hace una combinación muy 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 guapa por supuesto esta maza de predator viene con el sistema de pesos para poder añadir y personalizar el peso del taco sistema predator y también podrías instalarle cualquier extensión de las tres que hay disponibles extensiones qr de predator quitando el tapón de aquí atrás instalando la extensión al ser un taco de gama alta el precio ronda los mil euros en concreto estos modelos cuestan mil 160 euros si vienen con la flecha revo también se podría comprar sólo la maza tanto del modelo 1 como modelo modelo 2 en este caso el precio sería 710 y además si compras el taco en de sevilla y utilizas el código bill artist al hacer la compra te llevas un buen descuento en cualquiera de los dos modelos y también en otros tacos y material de predator flechas revo 314 lo que sea usando el código bill artist dime aquí abajo en los comentarios cuál de los dos modelos te gusta más del predator sb2 taxido y muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en próximas reviews un abrazo villa artista